Hoy, en Uruguay, llegó a sesiones criollas, cantaron en la ruta... ...y capas que en el medio vamos viendo que tiramos a la regulli y son gente grande... ...con la regla que tenemos. Estamos conmocionados porque acabamos de ver el mausoleo de General Tibas. Estamos conmocionados porque acabamos de ver el mausoleo de General Tibas. Hoy, en Uruguay, comenzamos conmocionados. Música 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 Basta Julián, basta, por favor 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 Basta Julián, basta, por favor